Jejejeje ¿Qué estás haciendo? Jejejeje ¡La la la la! la 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 y g 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 e jaja a maia que estás haciendo es ¿Qué estás haciendo? ¡Gecko! ¿Por qué lo has pegado? Oye Catboy, es muy peligroso. No entiendo, ¿por qué hay tanto? ¡Gecko! 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 Ahora entiendo, son clones. ¡Gecko! Hay que atraparlos, de lo contrario, destruirán la ciudad. ¡Aaah! ¡Ayuda! He atrapado a una. Y a ti también te he atrapado. Ahora no podrán salir, lo habrá hecho Romeo, hay que encontrarlo. Y aquí está Romeo, a ver si ha salido el último clon. ¡Miau! 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 ¡Corre, corre! ¡Está sin piernas! ¡Son clones de héroes en pijamas! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Katboy! ¡Katboy! ¡Ayuda! ¡Katboy! ¡Romeo ha hecho muchos clones tuyos! ¡No puede ser! ¡Esto es posible! ¡Parece que sí! ¡Mira! ¡Oh! ¡Hay que detenerlo! Creo que sé qué hacer. ¡Hmmm! ¡La máquina con spray está lista! ¡Chicos! ¡Vosotros id a distraerle a Romeo! ¡Y yo mientras haré algo con ellos! ¿Qué es esto? ha funcionado ahora os voy a dar una buena lección monstruo sal de la jaula y y yo ojalá primero hay que apagar esta lámpara sí Se han derritido. ¿En serio? ¿Otra vez este Michael? Nos veremos más tarde, héroes en pijamas. Bien hecho, héroes en pijamas. Si no fuera por vosotros, no habría conseguido ganarlo.